Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más, yo soy Gemi para los que no me conocen y el día de hoy mis chulas las traje al centro de la Ciudad de México a que creen a buscar trajes de baño, nos encontramos en la tienda de Lumina trajes de baño, aquí van a encontrar de todo un poco, de una pieza, dos piezas van a encontrar para mis chicas de talla plus, modelos super padres muchísimo color como nos gustan los modelos super coloridos así que quédate ahí donde estás, vamos a comenzar miren mis chulas, les voy a enseñar como se mira un poquito por la parte de afuera y les voy a hacer un panorama para las personas que no lo conocen ya que en esta tienda de Lumina, trajes de baño, ya venimos el año pasado y pues les vamos a mostrar algunos modelos nuevos que tienen por si alguna de ustedes anda buscando trajes de baños aquí en el centro de la Ciudad de México por aquí andamos y pues vamos a ver que tienen por aquí solo les voy a dar un panorama completo y ahorita les voy a enseñar los modelos tienen en diferentes modelos, diferentes tallas, diferentes colores tienen de una sola pieza, de dos piezas de esos trajes de baño super pequeñitos o trajes de baño un poquito más recatados para mis chicas de talla plus también tienen algunos modelos también ropa de natación tienen shorts, de esas playeras como para caballero tienen modelos padres y tienen muchísimo color en los trajes de baño mucho color, miren nada más esos colores tan bonitos que se miran por aquí y vamos por este lado tienen de dos piezas como de tipo camisa o sea playera pegadita y short también tienen infantil mis chulas les voy a mostrar algunos modelitos que pueden encontrar ustedes en la tienda de Lumina que por cierto aquí en la cajita de información les voy a estar dejando la dirección exacta por si ustedes quieren venir a comprar trajecitos de baño también les dejo los links a sus redes sociales y este número de whatsapp por si quieren pedir informes Lumina está ubicado en pasaje comercial moneda número 19 en el local 12 y 13 en el centro de la Ciudad de México así que miren por aquí tengo algunos modelitos que quiero mostrarles viene este de dos piezas super padre en short si no te gusta enseñar tanto como en la parte de abajo miren viene este que es su parte como del bra top como tú le llames en color amarillo y viene lo que es su short la tela es bastante gruesa se ve muy resistente y trae forro por dentro muy importante para que no se transparente absolutamente nada la calidad se ve muy buena por aquí tengo este modelito que estos son infantiles miren que bonito qué bonito este vamos a ver en la parte de abajo qué hay está súper coqueto este es infantil viene en la parte de los costados como una cintita para corrugarlo para sus niñas ay está bien bonito bien bonito para que no se quemen del sol viene este otro que este viene siendo de niño ¿verdad? sí este es de niño viene así con su shortcito también está super padre también lo tienen en diferentes colores y lo tienen en diferentes tallas depende pues de lo que tú estés buscando ok vamos con lo siguiente que por aquí tengo este otro modelo que también es de dos piezas viene como su su panty o no sé cómo le digas tú la parte de abajo viene así pequeñito es un bikini viene holán viene con holán en la parte como de la cintura para darte un poquito más de efecto como que tiene más cadera y este es como su como su parte de arriba así súper pequeñita trae holancitos tiene ligero push-up muy poquito rellenito pero como estos chinitos hace el efecto de que pues de que pues hay más ok vamos con lo siguiente que por aquí tenemos este otro modelo este viene siendo de una sola pieza y es así es bastante colorido trae color blanco azul negro naranja está cool y en la parte de los costados miren trae aberturas todo todo toda la parte de los costados en la parte de atrás pues se cruza está bonito otro modelo que ese también es como algo que nosotros sí utilizaríamos es uno de una sola pieza que parece un body lo puedes utilizar como traje de baño pero también lo puedes utilizar pues como un body te pones no sé los pantalones por la parte de abajo unos shorts por la parte de abajo o una falda esas holgadas cuando andes en la playa en la alberca y pues ya te ves vestidita y después te lo quitas y listo para nadar para meterte al agua está súper padre me gusta este también trae como su rellenito en la parte de adentro así sutil delgado holanes en los costados y trae un efecto de cinturón está bonito también me gusta el color otro modelito más que es este en color negro un poquito ya más básico más recatadito es todo así cerrado este viene siendo para una de mis chicas en talla plus este modelito trae en la parte de frente como si fuera un efecto de corset ¿verdad? un efecto de corset en la parte de enfrente también trae como ligero rellenito está bonito este otro modelo también se ve padre estampado de flores este si viene con un poco de push up viene el relleno un poquito más durito trae como este efecto en la parte de la cintura como para disimular la pancita para disimular pancita trae como aquí como una un cruce un corrugado eso también está súper padre está muy bonito el color me gusta y también lo tienen en diferentes tallas otra pieza también que es uno es un entero igual en la parte de enfrente viene como como un efecto aquí como de torsal como torcido en la parte como del busto se ve bastante cool son colores verde neón y en color como morado o azul algo así yo lo alcanzo a ver como entre morado y azul y verde está padre igual este es de una sola pieza y este viene siendo en talla mediano pero también tienen en varias tallas uy miren este nada más que bonito mi gente que bonito este viene siendo como un vestido si tú eres un poquito más recatada todavía pues aquí no se te va a ver absolutamente nada porque trae como si fuera un efecto de falda pero trae su traje de baño por la parte de adentro y por aquí viene también lo que es su protector de higiene muy importante mis chulas que no hacen cambios o sea tú tienes que ver bien la talla que te llevas porque son trajes de baño ustedes saben que los trajes de baño ni la ropa interior nunca se hacen cambios por higiene más que nada viene así trae su como ligero rellenito igual en la parte de adentro y trae este que es su efecto de cinturón la calidad de la tela se siente bastante gruesa este material como que vendría siendo el material del traje de baño licra pero hay una licra más delgadita esta se siente como bastante gruesa siente muy muy gruesa como que ajusta como para que te haga que te suma aquello que no quieres que se te salga ok vamos con el siguiente que viene este otro que es igual de dos piezas viene lo que son sus shorts y viene la parte de arriba una que es como más blusita como ya larguito para tapar absolutamente todo pancita si no quieres mostrar tanto esa está padre también para las chicas que no les gusta andar tan destapadas en la playa en la alberca donde ustedes vayan a ir con sus shorts que vienen siendo como una tela bastante gruesa igual y ajustable lo siguiente que viene este por aquí que viene siendo una camisita este viene siendo de caballero o de dama caballero ok este traje de baño es de caballero que es de manga larga y vienen por aquí lo que son los shorts a bermudas viene una en color negro también es una tela gruesa stretch y también lo tienen en diferentes tallas para trajes de baño para los chicos deberían de ser trajes de baño más cortos para los chicos así como el de las mujeres así bien cortitos si si hay y también los tienen aquí también hay trajes de baño más pequeñitos por si quieren enseñar más piel y pues la camisita también es una tela stretch gruesa ajustable esa está padre parecen como también las que como las que utilizan para hacer ejercicio verdad les voy a enseñar algunos modelos de trajes de baño que están al 20% de descuento o sea que les va a salir mucho más barato para que aprovechen porque también tienen pocos modelos o sea son piezas únicas quizás en algunos si puedan encontrar no sé uno, dos, tres tallas pero son piezas únicas para que aprovechen que están más económicos viene por aquí este que es el top de la parte de arriba como pueden ver trae así como abertura se ve muy muy bonito se amara en la parte del cuello y en la parte de atrás también es así todo destapado y este trae así como la parte de abajo como descubierto en los costados como trencitas trencitas en la parte de los costados este igual 20% de descuento vamos con este otro modelo que también se ve padrísimo viene como si fuera un topcito así como holancito en la parte de abajo esos son modelos en rebaja el color está bien bonito también se ve muy 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 coqueto y su parte de abajo es como de tiro alto o sea que te cubre muy bien este estilo me gusta este estilo como de los que yo utilizo si van a decir como de señora no están muy bonitos son como los que antes utilizaban las chicas como de los años o no sé qué años pero por ahí se ven padres además baratos miren por la parte de aquí viene este otro que también es un color bastante llamativo igual 20% de descuento viene su topcito un poquito como ya más grandecito viene en la parte de aquí como para que tú lo amarres y también en la parte de abajo lo puedes amarrar y viene lo que son este es de tiro alto trae forro por la parte de adentro igual para que no se te transparente absolutamente nada cuando esté mojado y el color está muy padre igual este en descuento ok les voy a mostrar este otro que también igual está en descuento el color es bien bonito se ve bastante coqueto viene así su topcito se amarra en la parte de los hombros y también en la parte de atrás se amarra este está cool es como pequeñito nada más como cubre un poquito en la parte de arriba y también la parte de abajo viene en tiro casi alto este viene siendo bikini casi alto porque luego los altos se ven unos dos deditos más largo así que es como un bikini de tiro alto está bonito ese igual lo tienen ese si lo tienen en diferentes tallas porque vi que hay todavía modelos en ese ok vamos con este igual que es de una sola pieza igual en descuento 20% para que aprovechen miren una sola pieza este viene siendo como el traje de baño de Barbie super bonito ya ven que Barbie así utiliza de una sola pieza la tela es bastante gruesa trae forro por dentro esto si se siente como una faja se siente como que aquí va a ajustar absolutamente y si se siente que aquí te va a ajustar todo y es en color rosita que bonito los métodos de pago que tienen aquí en Lumina puedes pagar en efectivo o puedes pagar en transferencia verdad en transferencia y como les decía no hay cambio muy importante chequen bien su talla porque por higiene no se cambian los trajes de baño este también está bonito es una sola pieza es cruzado se amarra de la parte de frente trae también dijeros rellenito este es muy yo lo que trae cruzado en la parte de aquí hace que te disimule un poquito la barriguita y estas tiritas hace como que te haga un efecto de que tienes un poquito de más cadera por ahí los modelos al 20% de descuento son estos dos miren que bonitos igual de una sola pieza los dos modelos son casi parecidos pero este trae como más pronunciada la parte como del escote en B y este ya no viene así este es como un poquito más cuadradito más recto pero el color es bien bonito y las mangas también son como con holand bueno mis chulas pues que tal les pareció tienen modelos padres y eso que no les enseñé uno a uno o sea porque yo me iba a ir a enseñarles todos pero dije no se me vayan a aburrir les enseñé algunos modelos y los que están súper bonitos los de promociones aprovechenlos porque se acaban son modelos únicos y tienen pocas tallas pero también hacen envíos a cualquier parte de la república mexicana recuerda que están en pasaje comercial moneda número 19 en el local 12 y 13 en el centro de la ciudad de México tienen redes sociales no tienen catálogo porque constantemente están cambiando los modelos así que ve a seguirlos si quieres por sus redes sociales que por allá de vez en cuando postean pues algunos modelos pero no son todos los que tienen así que es mejor que vengas directamente a la tienda y pues te lleves tu trajecito de baño en cuanto a la calidad se lleva un 10 de 10 tiene muy buena calidad así que por eso no te puedes preocupar pero aprovecha los descuentos así que te dejo todo en la cajita de información cuídense muchísimo espero que les haya gustado este video les mando muchos muchos besos nos vemos hasta la próxima